desde hoy voy a estar cenando pizza porque miren esto que la verdad me encanta quedó perfecta aloha para los que no me conocen yo soy caro y hoy les traigo una receta fácil rápida y deliciosa pocos ingredientes una pizza que la pueden hacer para la cena porque es bajita en calorías carbohidratos y es demasiado buena y demasiado facilita diría yo así que antes de comenzar con el vídeo te invito a que te suscribas pinchando el botón de abajo active las notificaciones y sin más que decir comenzamos el ingrediente estrella para hacer esta deliciosa pizza es un calabacín también conocido como zucchini calabacita zapallo italiano entre otros nombres lo que vamos a hacer es que lo vamos a rayar muy bien por la parte más finita del rayo si tienes un extractor de jugo es que ya la tienes súper fácil porque sólo metes el calabacín y te sale el líquido por separado y así es muchísimo mejor y te ahorras todos los pasos que vamos a seguir para hacer esta receta pero si eres como yo que no tiene un extractor sólo tiene este rayo entonces lo rayas todo muy bien hasta que te quede una consistencia como esta el siguiente paso va a ser pasarlo a una toalla de cocina porque le vamos a sacar todo el líquido posible como les dije en el extractor no tienen que hacer este paso y entre más líquido le saques al zucchini o al calabacín mucho mejor te quedará la pizza porque si le dejas mucho líquido es posible de que te quede demasiado blandita entonces mi recomendación es que le saques todo el líquido posible hasta que te quede algo así ahora le vamos a incorporar todos los ingredientes le agregamos los huevos y también le vamos a agregar el queso si eres intolerante a los lácteos puedes agregarle a algún tipo de queso vegano o simplemente le puedes agregar linaza molida en la descripción de este vídeo te dejo todo con detalle y después le vamos a agregar la harina de coco si para esta receta estoy utilizando harina de coco porque casualmente esta harina le da las consistencias que quiero para que me quede una mezcla compacta ahora le voy a agregar levadura nutricional ustedes no tienen levadura nutricional no se preocupen que pueden agregar algún tipo de especia para que les dé sabor y una pizca de sal esta levadura tiene un ligero sabor a queso pero si no la tienes no te preocupes que le puedes agregar sal y algunas especias para darle sabor y tan sencillo como que mezclemos todo muy bien muy importante cuando utilices una bandeja para horno forrarla con papel vegetal y engrasarla si no la engrasa es posible de que la masa se pegue al papel entonces es importante usar papel vegetal y que esté previamente engrasado solo lo untas con un poco de aceite y listo y tan sencillo como verter toda la masita en la bandeja y ahí le vas dando la forma de la pizza es importante que le saques todo el líquido para que te quede una consistencia como esta el grosor de la pizza se lo eliges tú puedes dejar una pizza que no esté ni muy delgadita pero tampoco tan gruesa si la dejas muy delgadita se puede romper al momento de cortarla y si la dejas demasiado gruesa es posible de que tarde un poco más para que se cocine entonces mi recomendación es que te quede algo así como la mía ya que la tengas lista es momento de llevarla al horno en la descripción de este vídeo te dejo todo con detalle el tiempo de horneado y a qué temperatura debes tenerla una vez que pase ese tiempo así te debe de quedar una masita compacta que no se pega para nada en el papel ni tampoco se rompe al momento de moverla si quieres que se dure un poquito más puedes voltearla y dorarla por el otro lado ahora todas las pizzas llevan una salsa base pero realmente no tenía así que bueno ya tenía este vídeo en curso y lo que hice fue agregarle rebanadas de tomate pero esto queda perfecto con un pesto algún pesto saludable que ustedes tengan le va muy bien a esta pizza o simplemente salsa de tomate natural yo tengo acá un vídeo de cómo preparar esa salsa y se la pueden agregar a esta pizza pero como les dije no tenía así que me tocó improvisar y colocarles rebanadas de tomate le colocan queso bajo en grasa queso mozzarella el queso que ustedes quieren agregarle se lo ponen en este punto imagínense que abajo donde están los tomates es la salsa le agregan el queso y después le ponen el topping como les dije lo básico sólo tenía champiñones así que la pizza va a ser sólo de champiñones y de nuevo la regresamos al horno hasta que se dore y nos quede una delicia como la que están viendo en estos momentos es una pizza que está compacta la rebanada no se te va a romper al momento de tomarla pero tampoco está crujiente como las pizzas que regularmente estamos acostumbrados a comer que es con harina y que están demasiado crujientes y de una masa gruesa esta es una masa delgadita pero que está demasiado buena y como pudieron ver lo único que le agregamos fueron las dos cucharadas de harina de coco así que es momento de que ustedes la preparen ahora mismo y disfruten de una cena baja en calorías baja en carbohidratos pocos ingredientes sin harinas refinadas y lo mejor de todo deliciosas déjame en los comentarios si o si si te encantó esta receta o con qué otro ingrediente podrías prepararla puedes hacerla con coliflor zanahoria es más puedes hacer muchas ideas usando este tipo de base y así puedas preparar una rica pizza si eres nuevo por aquí y no te has suscrito te invito a que lo hagas ahora mismo y así no te pierdes de ninguna de mis nuevas recetas gracias por acompañarme en cada vídeo sígueme en instagram acá te dejo el nombre de usuario y nos vemos pronto con otra receta fácil rápida y deliciosa chao